El Club Rotario, la Cruz Roja y Unicáncer hicieron entrega de una máquina de anestesia indispensable para cirugías de alta complejidad en el Hospital Isaías Duarte Cancino, una importante donación que fortalece los servicios de alta complejidad para los vallecaucanos y en especial para el Oriente de Cali. Nosotros hacemos hoy 1.200 cirugías en el mes, cada día hacemos cirugías de grupos quirúrgicos mayores y esta máquina de anestesia nos va a poder permitir realizar más atenciones, más número de cirugías. Santiago Pérez, miembro del Club Rotario de Cali, agradeció al hospital por el servicio a la comunidad del Oriente de Cali y sostuvo que esta máquina ayudará a salvar vidas. Nosotros decidimos entregar esta máquina con el fin de apoyar las cirugías en el hospital Isaias Duarte Cancino y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Con la máquina de anestesia para cirugías de alta complejidad se podrán aumentar los procedimientos e implementar otros procesos. Podemos abarcar todo el tema de ortopedia, todo el tema de neurocirugía, todo el tema de pacientes neonatos. Con esta máquina que, a diferencia de otras, podemos contar con cinco modos ventilatorios y nos mide la concentración de gases, en la cual nos permitiría obtener a pacientes de más complejidad y así medirlo bien. El equipo tuvo un costo aproximado de 50 mil dólares y es un gran apoyo para la población del Oriente de Cali que a diario se beneficia con la atención del centro asistencial. ¡Gracias! ¡Gracias!